hola hola gente hermosa haz clic para ver los comentarios con este ah ya vi donde están las cochinas estrellas puercas viejo y esas estrellas fregadas yo batallándole con las estrellas mis amores como están esperando que estén muy bien hay dos personitas aquí se mostrarán los comentarios con 200 estrellas o más órale en chinga manden 200 estrellas no es cierto no 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 eso no eso no eso no a ver voy a voy a compartir mi vídeo en mi grupo y hoy vamos a hacer este hoy vamos a hacer cintia ribera hola chula cómo estás mi vida hola cómo están esperando que estén muy bien guadalupe villegas dónde andas chinga o dijo compartir y voy a a ver a ver estoy voy a tratar de compartirlo en mi grupo sí a ver déjenme busco mi otro grupo en este grupo en el a ver déjenme busco hay uno que estoy buscando en especial ahora voy a hacer una maldad voy a conectar la cochina en tableta ya conéctese y denme un segundito ahorita vamos a empezar a hacer un este un este cómo se llama ayúdenme a compartir ya no encontré el fregado grupo dice vamos a empezar vamos a utilizar estas piedritas alambre número 18 alambre o la luz o la gente chula cómo estás mi vida voy a utilizar este pedacito de alambre voy a ocupar un aproximado de 10 22 a 25 centímetros de largo sí voy a ocupar seis alambres de estos voy a leer comentarios puchis hola chula linda su cena recendis martínez buenas tardes mi vida y vamos a trabajar con alambre número 26 este es alambre 26 sólo que ya lo embobine hola yuset hola mi vida y ma concepción alvarado hola chula sanda angélica sánchez castro hola mi vida como estás hola monce costa monce costa hola nuestro salud desde el salvador presente saludos reina susana delgado cruz hola buenas noches maestro luismi salud chula angélica campo saludos de igual manera te extraño que es por aquí en tijuana obviamente chula allá nos vemos mi vida ya nos vemos primero dios y de torres buenas noches verónica morales hola chula cómo estás vamos a ocupar cuatro aquí ya llevo cuatro el quinto dice el calibre del bar de la base es 18 mi vida vilma vilma jiménez hola linda puchis de nuevo hola hola qué bellezas nos enseñarás vamos a hacer un dije entramado hola maestro linda tarde este elizabeth hola chula calibre de la base y ve torres la base es el número 18 es el número 18 ya llevo 5 y el sexto alambre hola muy mayela román ávila hola chula angélica echeverría hola hola buenas noches a todos alicia martínez hola bueno el sexto lo voy a hacer casi el doble y ahí está lo voy a cortar este es más largo que los demás sólo uno bendecida tarde desde tijuana mira que bonita gente tijuana está aquí ahora bueno ahí está quito el largo quito el largo voy a dividir más o menos en tres todo este trabajo ahí está ya los voy a acomodar los 5 del 18 y él este largote que tengo aquí este largote que el largo el alambre largo bueno no lo corte largo por exageración verdad pero debe de ir un poquito más largo este ahora voy a acomodar mis alambres de ahí voy a voy a dar una vuelta en este alambrito una vuelta nada más y ahora voy a dar una vuelta subiendo y agarrando el alambre el alambre hola ireri mi vida cómo está chula y agarro el tercero voy a hacer como una pirámide una pequeña pirámide mis amores ahí está tengo que agarrar bien 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 ay dios mío ya era cortar no era cortar era sujetarlo nada más ahí está ya lo sujete y ahora voy con el cuarto alambre y está maestro javi hola 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 amigo cómo estás un saludo hasta palenque y agarramos y agarro el quinto alambre y agarro el quinto alambre ahí está y el sexto este es el sexto este es el sexto alambre número 18 rita hola linda angélica vázquez hernández hola linda hola linda que gusto ver otro tutorial más aliria ángeles hola hola buenas tardes dice buenas noches rita hola linda ya te saludamos y ahora vuelvo a bajar vuelvo a bajar para abajo ahorita les voy a hacer un pequeño esquema de lo que estoy haciendo un pequeño esquema aquí lo vamos a a plan aplastar recio es suave el acomodado del alambre no vamos a tensar nada y suave el acomodado del alambre y y y y y y y y y esto es lo más difícil acomodar la primera ahí está como de el primero lo voy a acomodar lo más que se pueda de igual manera no importa que quede muy chistos y está hola mel y maría concepción alvarado cuando centímetros de antes de tramar dejo un pedacito como unos éste como unos 5 centímetros aproximado y voy a dar una vuelta de nuevo en el comienzo en pocas palabras ya di 2 ahora vuelvo a subir voy a enderezar mi alambre está muy suave no me gusta bueno el tercero ahora el cuarto ahora el quinto ahora el sexto ahí está el sexto también me eche cochina crema en las manos y vuelvo a bajar imitando lo mismo de hace rato vamos a hacer con una pequeña pirámide al final del día cruzamos por acá cruzamos por acá y cruzamos por acá y cierro con otra vuelta ya se hizo la otra pequeña pirámide no me acomodo con este alambre pero ya lo empezamos y lo tengo que terminar aunque ser fregón con cualquier tipo de alambre no me gusta la verdad no me gusta estoy probando un alambre chino de la china de las lejadas de las lejanas tierras de la del oriente llega el alambre este alambre que no me gusta ah mira está muy suave yo no lo recomendaría mi madre cierro de nuevo voy bajando otra vez y trabajar con alambre normal ay no solo por estar jugándola hola hola cotiposa hola linda y listo voy a acomodar de nuevo el segundo y el tercero empujo de nuevo y cierro con otra vueltita ya que termine lo voy a tener que aplanar bien bonito el color me gusta pero es que tampoco tampoco me ayuda mucho que digamos el este el la crema ya sé que no debo de echarme crema en las manos pero es que tenía unas manos como este el extraterrestre uno subo de nuevo el tercero el cuarto el quinto y el sexto y el sexto y abro tantito bajo de nuevo bajo en el cuarto creo estoy el cuarto el tercero el segundo y el último no se aplasta mucho hola mirna hola linda como estas cierro con una vuelta mas otra vez de nuevo de nuevo va de nuevo va de nuevo el segundo y aquí el segundo el tercero el cuarto el cuarto el quinto y el sexto buenas noches samanta hola linda buenas noches otra vez el yo pensé ya me llenaron de estrellas no hay estrellas tan nublado tan nublado nada mas vi a samanta dije me recordaste de las estrellas ponganle me divierte por mañoso por interesado dijo ponganle me divierte el segundo y el tercero ah apenas entonces ah te digo pues ay bien bien igual chula muchas gracias bien bien bendito dios mira como va quedando va haciéndose como unas pequeñas pirámides debería deberíamos mandar la estrella no cuando te vi entrar adriana castro hola linda hola hola cuando te vi entrar me acordé de las chingadas estrellas dije ah las estrellas y me asomé porque veo que en la en la partecita de arriba hay un lugar hola caro hola linda carolina luis hola linda este hay una parte donde lleva el conteo de las estrellas quien ponga más de 200 estrellas según se fija el comentario así tipo así mañosadas de facebook a ver son don facebook no me voy a quitarme cuenta por decir mañosadas de facebook les iba a enseñar este carrete pero pura madre que les enseño yo no les enseño ni madres es un carrete de alambre no me gusta está muy suave no lo yo pensé que no estaba iba a estar tan suata más wanga que que la también wanga pues también wanga no está buena ya llegó la también wanga esta cosa tengo que clamar este pedazo para hacer el arco vamos a hacer un arquito entonces ni lo tengo que este como se dice ni lo tengo que forzar mucho para alguien que esté empezando tal vez sea bueno este alambre pero para mí no me gusta no me gustan los trabajos flojos guangos aguados o no sé cómo le llamen el concepto con el que ustedes se se refieran al trabajo o así flácido i don't like it no me gusta ya viste las estrellas uy si ya me llegó 30 estrellas lupita no veo ni una estrella pone estrellas lupita órale ay mira gracias chula te vas a ir al cielo con todo y chanclas ay mira gracias solo por solo por que nuestra amiga samanta empezó con lo de las estrellas eres ave de mal no ave de cómo se dice en vez de mal agüero eres de las buenas no no de las malas eres cómo dice maría feliz donde estoy yo está la suerte gracias chula yo te bendiga grandemente mi reina eso te dije que ya las tenías ay yo no sabía lupita eso como sea ok este no se bien ah mira es que aquí dice aquí se mostrarán los comentarios con ah mira según a ver dejen es que tengo mucho mira según este según facebook después de juntar 500 dólares creo por cada tantas estrellas es un porcentaje de dinero samanta nos había dicho ave de mal agüero ay no estoy escuchando mi audio pero no eres ave de mal agüero es cómo se le dice que donde estás tú está la suerte cómo se le dice eres la monedita de oro de la suerte eres la monedita de oro así así según después de juntar tantas estrellas ya me lo transfieren a mi cuenta es como un regalo pues no pero no de mal agüero chula no de mal agüero reina gracias gracias por tus noventa y nueve estrellas ay de acá que junte quinientos dólares tan chino a ver voy a abrir esto voy a abrir esto voy a abrir esto estoy escuchando mi audio en la tableta eres la monedita de oro de buen augurio ah mira eres de buen augurio exacto gracias este caro caro luis carolina luis miren ya llevo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho piquitos y vamos a seguir vamos a seguir ah mira ya estoy feliz porque facebook ya nos dejó reunir estrellas y eso es bueno pero antes estaba sancionado por comentar babosadas en la página en serio me me como dice estás como dijo es está sancionado por hacer un acto tal 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 con tal comentario voy viendo mi comentario dije la madre ya no vuelvo a comentar nada en la página así me sancionaron no podía ver nada en la página hasta hace poquito restringido eso eso como se como se ponen las estrellas yo no sé de hecho se merecen todas las estrellas por dedicarnos su tiempo y tus conocimientos gracias chula muchas muchas gracias ay mira se ve bonito mis 99 estrellas ahí entonces este el elisabeth se me hace que compras las estrellas reina compras o sea tienes que gastar dinero facebook las vende me imagino ahí te da la opción es que no sé qué y así y también me dice restringido oh no 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 estaba yo bien restringido no puedes hacer ciertas acciones por mañoso dije bueno no vuelvo a comentar nada de hecho en facebook en youtube me eliminaron varios videos que tenía el lenguaje no apto para menores de edad cambie la configuración de que solo es apto para mayores de edad ahí voy yo como si fueran películas pornográficas mi video dice abajo por donde se ponen las reacciones está una estrella y compras las que tú quieras regalar ah mira pero como no las cobran a nosotros pero pero como nos ah es que me imagino que tiene que estar vinculada una cuenta obviamente de banco de ustedes ay no me siento la divina garza me siento el más poderoso con mis 99 estrellas ay 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 me siento bien bien poderoso ay ay Dios Dios santo se me hace que están matando al chiquillo de allá grita bien recio óylo ah ven es por tarjeta es por tarjeta mándenme más estrellas que ya no tengo calzones a ver si oh que padre si te digo y cerramos ya llevo un pedacito un pedacito cerramos de nuevo uno porque dice más estrellas para más alambres ay sí gracias reina muchas gracias juanita hola juanita samantha dice si te hubieras imaginado eso hace 6 años así que ya no te duermas en tus laureles ay no al dormirse a su casa ya no me voy a dormir vamos a hacer más videos miren ahorita voy a salir a dar cursos después junto un dinerito pago lo que debo pago lo que debo después me voy a comprar otro teléfono que sea fregoncísimo para hacer videos para mejorar la calidad para ustedes es para ustedes no es para mí me encanta enseñar me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta estar aquí en el mitote aquí de chismoso quemando a medio mundo no es cierto y vamos en el tercero te hubieras dice hola maestro saludos de alcaldesa palapa cdmx hola reina como estas chula y seguimos seguimos chulis chulis no le no me mire ya le agarre el modo este alambre gracias a ti hermosa a ti a ti por estar aquí acompañándome a mí no me importa si son dos personitas a mí no me importa si son una personita que me esté viendo aquí voy a estar aquí voy a estar enseñándoles yo ya yo ya este me me voy a dedicar a esa una o dos personitas dice vibro mi teléfono gracias luizni norba pérez paredes gracias a ti chula me encanta este alambre porque está primero lo odio después me encanta me encanta porque es muy flexible no me gusta porque no me gusta el trabajo huango pero ahorita le voy a dar tres chingadas para que se acomode bien a mí no que no me esté aguangando nada buenas noches desde colombia hola chula ahora sí mendigos árabes dónde están tú jeque ahora sí ando buscando el jeque el chango ese que me manda mensajes todas las noches dónde estás cabrón ahora ponme estrellas a ver si muy 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 hazte valer hay uno que me manda ya estoy pensando seriamente en aprender árabe o no sé qué chingos habla ese cabrón contas contas dice marcia coso reina cómo estás yo te dice yo te debe dinero te debe dinero como reina explícate chula que no te entiendo bueno si te explícame bien reina ay no me siento muy bien con mis noventa y nueve estrellas uff me siento el más millonario de facebook y estuvimos de nuevo que se ríen es que es en serio las cuatro de la mañana y juanita lo he bloqueado como treinta veces treinta veces no sé qué se traiga pero treinta veces que me manda mensaje me marca otra vez en la noche y ay no ya me aburrió ah sí sí yo no sé reina yo creo que sí me quita o no sé lo más seguro es que quién sabe este va a ser el último de la noche vas o no vas con la oferta del banco pásale su número y si oye si es cierto buena idea no si es que ya me trasta la coronilla ese árabe no sé qué sea pero ese chango bueno ahí está vamos a darle la forma arqueada a esta cosa así vamos a darle la forma arqueada ahorita se me hace que lo voy a tener que cortar al final del día si dice si de la para a su a su última vez de un dije un dije hoy se me hace que ya lo vendí y si ya lo vendí me veo obligado a hacerte otro tú no te preocupes el chiste es hacer negocios ahorita hacemos más negocios todavía ahí está vamos a cerrar más si le voy a pasar mi número de cuenta para que se le quite ese cabrón nada de que hablan bien chistosos una vez me mandé un auto jamaruki gamariki unos con chido se llama y este va aquí voy a quitar dos voy a quitar dos algo a que un dije creo un dije creo que quiere el chango ese y voy a desbaratar como estos están bien y los primeritos están cuchos chuecos pues y lo voy a quitar javarubi 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 no sé que tantas cosas dice pero yo nada más me yo con mi cara de what y a las tres de la mañana ay no qué horror yo con un sueñazo agarro y bloqueo miren ya ahí está vemos cómo quedó nuestro trabajo quiere que haga su ay no 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 cual o ni fa sin nada ay virgen santísima tres dos vamos a traer este para acá también y con este alambre voy a tejer este de aquí uno a ver a ver a ver este es cuidado con los tipos te enamoran y luego te embarcan te embarcan con algo ay no 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 que saquen a la fregada conmigo no a ver todo es para acá este es para acá y este es para acá me cruzo aquí voy a hacer uno dos y tres que dijo a este me lo mareo ya dice a la otra que se inscribió mi paypal oye mira nomás oportunidad de emprendimiento si tengo pero no soy todo pendejo para eso se me olvidó tú si es cierto mira le paso mi número si tengo paypal pero con paypal se me hace que te pueden estafar también linda por ahí vi antes de eso vamos a meterle quiero meterle unas bolitas aquí tengo unas bolitas ay no cual juntese conmigo ay no 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 cual juntese conmigo que la tostada ah chicas miren este este me acaba de llegar este esta bobina es para mejor me pongo a vender bobinas ya me acaba de llegar estas bobinas este son para meter alambre este a diferencia de este este es más sencillito el sencillito no lo tengo este es el que tengo se ve bien y bien macizo te agarra el alambre y no te lo suelta y se enreda el alambre y cierras así de fácil para los que para los que quieran o para algunas no es para todas si esta cosa de aquí bueno se los dejo ahí y ya 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 vamos a meter ah mira esa está más maciza mira tiene tiene un metal abajo tiene un metal abajo y cerramos bueno yo quiero si reina donde esta mi bola tu se nos robo el jeque ay si como si ahora si jeque el mendigo hacer algún chango por allá y vamos a meter esto por acá y voy a meterle esta bolita también por acá así juanita está muy práctica eso está muy práctico miren el alambre largo el alambre largo lo quería para sujetar lo quería para sujetar ya voy a cortar este de aquí miren listo corto este aquí y con la ayuda de mi pinza de agarre voy a fijar eso ahí y este de aquí lo voy a acomodar bien 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 me digo habibi dice está muy práctica paz te vas a otro ay no cual continente si no tengo pasaporte dijo si no tenemos pasaporte lupita lupita te acuerdas del alambre que te dije hace rato no me gusta es este está más guanga que la chingada no me gusta da miedo hasta de lastimarlo esta crema no me no me vuelvo a echar crema antes de trabajar a ver espero que me sirva de aprendizaje no me vuelvo a poner crema antes de empezar a transmitir en vivo jamás si está muy suave no me gusta bueno ya como de esta bola de aquí ya que se quede ahí ya que ya no se mueve si ahora voy a tejer esto de aquí en un segundito si vamos a tejer esto uno dos y tres uno dos y tres y uno dos y tres uno dos y tres ya está tres de nuevo uno dos y tres de nuevo uno lupita comparte el video en tu grupo pero en chinga apúrate que hermoso te está quedando uno dos y tres uno dos y tres uno dos y tres y empujo todo este trabajo hasta da miedo empujarlo no se vaya a quebrar esta cosa listo nuestro cuál es la marca de alambre que se sepan mejor ni lo muestro cariño es como lo van a buscar y lo van a comprar en serio este me dijeron que es muy bueno no es muy bueno me dijeron que es un alambre chino que es un alambre chino que es este pero que sale bueno y ahí voy de pendejo perdón la palabra con esa palabrota ahí voy yo nada más compré un rollo de cada número porque ni siquiera me lo regalaron estos cabrones no es no es porque yo esté esperando algo regalado verdad aclaro eso y entonces ya pegué un rollo de cada uno y apenas hoy me llegó si yo les digo si yo les digo no lo compren es como si yo les dijera cómprenlo 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 no 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 ustedes no saben escuchar no si está gacha está muy suave está muy suave y eso a mí no me gusta antes había salido una marca de un alambre muy suave parecía tortilla este hola 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 chula cómo está reina cómo estás y entonces compré un rollo de cada uno me llegó y apenas lo voy destapando cascas pero no me gustó va a ser manualidades tal vez hijo uno dos tres uno dos y tres tiene buen brillo tiene buen brillo me encanta el brillo que tiene si lo voy a comprar pero para hacer tutoriales es que se ve hermoso también los no 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 también el otro alambre que me acaban de mandar también está está chulo está chulo pero ese porque está suave pero casi no me acostumo ay no quien dice hola hola toñita cómo está reina cómo estás cómo estás me falta todavía me falta todavía me falta todavía hasta para allá una uno dos y tres uno dos y tres uno dos y tres uno dos y tres 1 2 y 3 1 2 y 3 no me imagino que está realizando es un dije reina es un dije citó de hecho con esto pueden hacer soles también con estos picos con estos picos con estos picos ahí otra vez pueden tramar y decorar una pieza con este tipo de tejidos y así sí otra vez 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 para intentar seguir te después voy pausando tus videos una y otra vez nunca me salen iguales pero sin intentando me encanta lo que hay gracias reina exacto de así se aprende chula si se aprende yo no soy de las personas que te va a desanimar al contrario hay gente hay no voy a decir que son feas porque no son feas son horribles ese tipo de gente ni siquiera debería de existir no es porque le esté deseando mal a nadie pero no sé qué chingados se ganan con tener esa pinche soberbia que tiene yo ya los quiero ver la soberbia la soberbia es muy fea chulas muy fea nunca sean así nunca sean así miren ahí está voy a traer esto para acá sí ya vieron y vamos a esconder acá abajo ah no ese es el ese es el el más chiquito entonces vamos a cerrar más todavía así ahí está ya ya y esto tejí de más miren ya vieron voy a cortar aquí a ras para desbaratar el tejido que me excedí me di vuelo pues me di vuelo solito vamos a hacer y esto lo voy a traer a ver primero vamos a ver este el otro se va a venir para acá por qué hay un alambre de más lo hecho está hecho a rajarse a su tierra a ver según este plano primero es ese después el otro después el de hasta el final es con el que se mete la piedra así vamos a meterla de una vez con este es el que vamos está muy grande están bolononas no es una piedra más chiquita me gusta a verte en un segundo aquí tengo mis chuchulucos miren estas piedritas me encantaron y pensé que no iba a caber ay chula métete métete en chinga no te salgas sí sí